Oye prima, los reales Si sabes que yo, no se vivir Si tu no estas conmigo No gracias a Dios, no gracias a ti Ni ponerte en mi camino Que me lo confiden Es para luciar a Jenny Mírala como ella baila Cuando cantamos se mueve Ea a ea Ea a ea Ea a ea Cuando cantamos se mueve Ea a ea Ea a ea Ea a ea Cuando cantamos se mueve Está abriendo y amando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!